Bienvenidos a Fútbol 360 EC con la mejor información deportiva El Bayern Leverkusen con la actuación destacada de Piero Incapié se impuso 2x0 a Leitrán Franckur este lunes en la fecha 32 de la Bundesliga conservando la tercera posición y se acerca al objetivo de clasificar a la UEFA Champions League El Santos de Johan Julio, Brian Angulo y que a diestra falla un busto cayó 2x1 la noche este lunes en el Clásico Paulista ante Sao Pablo de Robert Arboleda y registró su primera derrota en el Brasileirao Arboleda salió como titular en el campo de juego y cumplió con 90 minutos a excelente nivel Emelec se prepara para su partido en Venezuela donde se medirá al Deportivo Thatcher a su rival directo en la lucha por la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores El posible once de Emelec en el arco Pedro Ortiz en defensa Brian Carabalí, Joel Quintero, Eddie Guevara y Bruno Pitón En el mediocampo Dixon Arroyo, Sebastián Rodríguez, Joao Rojas y Alex Zapata y en delantera Mauro Quiroga y Alejandro Cabeza Gonzalo Plata fue titular y disputó los 90 minutos en la derrota de su equipo Real Valladolid 2x1 ante la Real Sociedad B Los locales se complican en su lucha por ascender a la Primera División de España ¡Gracias! 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 ¡Gracias!